Bueno, pues repetimos ese mismo procedimiento que hemos dicho en el vídeo anterior para el bien Y, para ese consumidor A. Sustituimos donde pone precio de X, ponemos 1 con 6, donde pone precio de Y ponemos 1 y todo esto al multiplicarlo nos da 5,6. Y ahora volvemos a hacerlo para el consumidor B. Para el consumidor B tendría 4 por el precio de X más 4 por el precio de Y entre precio de X. Y sustituimos 1 con 6 donde pone precio de X, 1 donde pone precio de Y y todo esto al multiplicarlo nos da 6,5. Y lo mismo para el bien Y. Para el bien Y el consumidor B nos sumiría, si sustituimos todo eso, 10 con 4. Entonces esto sería lo que consumiría cada uno de los dos individuos que tenemos de cada uno de los bienes. Ahora esto podemos representarlo, que es lo que yo he hecho en la siguiente diapositiva, en la caja de Edport. Tendríamos, como hemos dicho, 3,5 que consume el consumidor A, ¿vale? Yo cojo y trazo una línea desde 3,5 hacia arriba y 5,6 unidades del bien Y que consume el consumidor A. Y ahora voy a ver qué es lo que consume el consumidor B, que serían 6,5 unidades y media, 6,5 de X, 10,5 de X y 10,4 de Y, ¿vale? Por lo tanto, ese punto coincidiría, pasaría por la curva de contrato, que es lo que vamos a comprobar ahora. Pero aparentemente, al dibujarla, parece ser que pasa por la curva de contrato. Por lo tanto, sería un punto óptimo, sería eficiente, pasaría por la curva de contrato y todo lo que estábamos buscando en ese apartado. Si dibujáramos las curvas de indiferencia, pues la curva de indiferencia del consumidor A tendría que ser tangente a la curva de indiferencia del consumidor B, ¿vale? El consumidor B es la curva de indiferencia en color rojo y la del consumidor A es la curva de indiferencia en color azul. Y por último, podemos comprobar que nuestros cálculos son correctos sumando esas notaciones finales, ¿vale? Lo que consume el consumidor A, lo que consume el consumidor B de X, que serían 3,5 más 6,5, eso me tiene que dar 10 y de hecho da. Y lo que consume el consumidor A del bien Y y el consumidor B de ese mismo bien, que serían 5,6 más 10,4, me tiene que dar 16, que es el total de bien Y que hay en la economía, y esto sería el total de bien Y que hay en la economía, ¿vale? Por lo tanto, por ahora vamos bien. Y ahora, por último, vamos a comprobar si esto, esta dotación coincide con la curva de contrato. Pues lo que hago es coger la curva de contrato, que era esta, y sustituyo donde pone Y, y pongo lo que consumía el consumidor de ese bien, igual a 1,6 por X, ¿no? Pues serían 5,6 es igual a 1,6 por 3,5. Si lo comprobáis, veréis que da 5,6. Y lo de abajo igual para el consumidor B, 10,4 es igual a 1,6 por 6,5. ¿Vale? Por lo tanto, estaríamos dentro de la curva de contrato. Este sería el final de este ejercicio. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, me consultáis por email o por el chat que haremos esta semana, a final de esta semana.